Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Sobre todo desde la semana anterior y a raíz de algunos episodios que se pudieron visualizar en aquel partido Olimpia contra Motagua, en el Olimpia contra Real Sociedad y de nuevo en la noche del sábado anterior, en realidad faltaron balones. Algunos con aire y otros sin aire para poder seguir disputando el partido. Y a raíz de esas posiciones del programa que ha sido cuestionado incluso por protagonistas que sostienen la defensa muy férreamente de que esa es una estrategia válida y que hay que seguirla sustentando. Nosotros no estamos de acuerdo y hemos sido duramente atacados, pero no importa. Aquí estaremos. No me descalzaré. Seguiré en mis zapatos, los mismos de siempre. Los del periodismo y del periodista que soy, con mis opiniones de siempre y mi ejercicio de siempre. Intentando construir antes que destruir, sin mezquindades ni adulaciones y con el respeto antes que el irrespeto. Desde la semana anterior, repito, hemos enfatizado en el hecho de perder balones. Es una situación que lamento y propongo la discusión para generar oportunidades de superación. Vale la pena ya. Cuando el equipo de caza asume la estrategia de desinflar balones o esconderlos según sea la conveniencia circunstancial, me parece algo vergonzoso. Sé que lo hace el Olimpia y lo condeno. Sé que lo hace el Motagua y lo condeno. Y lo hace el Real España, el Maratón, el Platense, el Honduras Progreso y todos los demás. Y también lo condeno. Lo condeno porque eso es trampa. Y aunque se quiera escudar en la estrategia, seguirá siendo trampa. Que exista la trampa no me sorprende. La humanidad está expuesta y siempre ha estado presente el impulso a hacerla. Lo que me sorprende en realidad es cómo se estimula una campaña a destronar el juego limpio en nombre de la estrategia y a encontrar justificaciones en la costumbre. No puedo aceptar este principio. Sobre todo ahora donde el país y la sociedad debe de avanzar y de encaminar por la senda del camino de la erradicación de la impunidad. Eso es contemplar y cultivar los antivalores. El hartazco, señoras y señores, está al límite. Ya no queda más espacio a la indiferencia. Yo invito a la Liga Nacional para que justifique su existencia. Que aparezca detrás de las tinieblas y que se deje ver. Que se deje apreciar su silueta. Si vale la pena o no. Si quiere ejercer o no. Si servirá más allá de hacer calendarios, hacer reprogramaciones o de compartir estadísticas. Motagua fue ayer y no lo hizo distinto del Olimpia ante Real Sociedad hace más o menos 15 días. Y estos tampoco en Tocóa lo hicieron en versión tan diferente. En fin, lo hacen todos y se quejan todos. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no le dejan la estrategia a los técnicos y que sean los jugadores y el juego quienes acaparen las portadas? Señoras y señores, esta es mi opinión. Este es mi periodismo. Esto es lo que soy, periodista y no escritor de telenovelas.